Primero cuéntame, ¿cómo lo conociste? Bueno, yo lo conocí en un baile. Yo vivía en Tampico, Tamaulipas. Mi familia vivió allá por algunos años. Y lo conocí en un baile al cual yo no debía haber asistido. Porque yo era menor de edad. Yo estaba estudiando la secundaria. Vivía en Tampico. ¿Se oía? Yo tenía 13 años cuando lo conocí. Pero ahí Rigo ya era Rigo Tomás. No, no, Rigo todavía no salía el LP que lo despuntó. Entonces te digo, así es como yo lo conozco. Llegan ellos, los saludan. Mira, te presento a mi hermana. Mucho gusto, señora. Y ella es su cuñada. Y en ese momento Rigo me ve y me extiende la mano. Me dice, mucho gusto, señora. Bueno, cuando lo vi, pues yo nada. Exacto, X. Me toma la mano y no me la suelta. Y sigue platicando y con señores y con los hermanos y con los... Pero con mi mano así, ¿verdad? Te tomaste la foto con él. Todo estaba maravilloso. Rigo era una persona muy afable, muy educado, muy caballeroso. Muy buena persona. O sea, ¿sí le iba el título de Rigo a ese amor? Sí, 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 totalmente. Yo creo que esto eran cosas del destino. Él tenía 30. ¡Wow! Pero no parecía de 30. Oye, pero entonces, ¿qué? Entonces resulta... Ya tenía tu teléfono. Sí, me da mi... Al siguiente día yo iba a la escuela, pero llegué a la escuela y no había clases. Entonces llegamos y nos fuimos a meter al hotel, al restaurante del hotel. Y cuando llegamos, íbamos a tomarnos un refresco. Sí, claro. Y cuando entramos, estaba Rigo ahí desayunando con su compadre, el guitarrista. Y que te ve. Y me ve. Y que te habla. Y me ve. O sea, yo iba entrando con mis amigos. Íbamos a la... Tú en uniforme de la escuela. Yo en uniforme de la escuela. De calcetas. De calcetas. Y en eso, este... Y me dice, ¿cómo está? Ya se para, ¿no? Y me dice, ¿cómo está? Y me da la mano. Y digo, muy bien, gracias. ¿No se quiere sentar un momentito? Y en eso dice mi compadre César Alejandro Herrera, que era el guitarrista. Me dice, este compadre, con permiso, voy a ver cómo... Híjole. Porque el autobús estaba afuera. Sí, 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 sí. O sea, era la complicidad, ¿no? Pase filtrado. Voy a ver porque las llantas hay que cambiar. Exactamente. Y entonces ahí sucede algo que a mí no me gusta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que resulta que me dice, ay, pues qué bueno que le gustó. Fíjate que hoy voy a tocar en Torreón. Y me dice, si gusta, la invito al baile de hoy en la noche. Aquí está mi autobús afuera. La invito y yo la regreso mañana. En ese momento, no sabes, o sea, yo dije, así como tin, a pesar que tenía 13 años. Oh, no, claro. Y me paré de la mesa. Y le dije, señor Tobar, ahí en ese momento ya no era río. Señor Tobar, le agradezco mucho su invitación, pero yo solamente viajo con mi papá. Con permiso, me fui. Qué bueno. Y él se quedó así con él. Pero así de chiquita no andabas con él. No. Y nuestro noviazgo empezó por teléfono. Ah. Ok. Porque Rigo ya vivía aquí en México. Entonces, bueno, yo empiezo a conocer a Rigo primero por teléfono. Al mes me fue a ver. Ay, qué bárbaro. Y este, y, y, pero él siempre bien respetuoso, ¿eh? Nunca se pasó de listo conmigo. Es que yo creo que. Mañana me voy, me voy a Tampico. Y quiero hablar con tu papá porque me quiero casar contigo. Ah, ándale. Así. Pero, pero, ¿cómo? Pues era una niña. Así. Pero él no sabía todavía.